Buenas tardes, delegaciones que están compartiendo el famoso periodo de edad en el inicio del año que ha creado el chamamé, el creador de chamamé hace un año que ha creado el año, con el que ha creado el año de la mano después de clase de la organización hoy los días para todos, con el hecho de la jornada, almorzando vamos a ir viviendo el casito, ¿no es cierto?, para ir analizándonos tomando sus dependidas ubicaciones aquí al frente, ¿cierto?, y en la fila, ¿no es cierto?, y es dejando, por supuesto, la parte de pista así que vamos a ir viviendo a la presencia, a las pibias, a las educaciones que se van a acomodar desde el casito, que 14 horas es la arena y ya nos da el inicio a esta fila, ¿no es cierto?, que hoy nos afecta en este negocio día, que es un poco, el muerto al lado del plan de adiós si, a no seríamos, el color importante, ¿no es cierto?, que hoy me ha ido a cada la mano, para todo, pero gracias a Dios, bienvenidos amaneciendo, con un hermoso sol, por ejemplo, con un hermoso clima y que contigo en este campo, entre amigos, entre familias, bueno, esto que nos toca es la música y, por supuesto, la música electoral, ¿cierto? La música tan buena, tan divertida, es el chamón, la música electoral, y, por supuesto, yo creo que hoy es mi oportunidad, en este final del cuerpo, en este final ya, en la organización, en el caso de conmigo a su familia, con todos sus amigos, con todos los que estamos apoyando para que esto salga, adelante, y todas las veces en esta pausa, ¿cierto? Así que, bueno, nada más, ir a este ejercicio, a todas las comunicaciones, así que, en breve, estaremos dando inicio ya con el fin de la presentación de las emociones, de todo lo que pasa en este evento, y, por supuesto, la línea de música también, ya lo vemos en uno, con el punto presente, a uno o a uno de los dos parados, que ya empezó la mesa también, así que, en breve, ya, estaremos dando inicio ya con él. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Vamos! 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 y si no nos vamos, todos los grupos musicales, recordemos que todos nos naturalizan así. ¡Vamos! ¿Me sabe que nos gusta de ustedes? ¿Me bueno? ¿Nuncaza David Méndez? Gracias. 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 Un placer, todos ustedes bienvenidos en esta tarde prejuiciosa, donde por supuesto también ya tenemos la presencia de nuestro Intendente Municipal, junto a la presidenta de la Secretaría de Asistencia Social de la Municipal de Nueva York. Hoy de la causa para presentar a los años aquí, en forma exclusiva de que no nos estudian, que nos apoyen, que nos hicieran gente, no solo con esta competición, de forma que tenga que ver, porque aquí no hay baterías políticas y no es nuestra causa, tradición, donde estamos tratando de enfrentar acceder al momento tan especial, y donde vamos a vivir también, en este momento tan severo, para todas las familias, hay mucha gente que ha hecho un esfuerzo muy grande, ha venido de otras localidades, que están compartiendo con nosotros, amigos míos, en el punto de la provincia, así que bueno, en las pámaras, le parece más televisión también, respetando y lápiz, para las pistas que tenemos, para este gran corte festival, del Chabajé y el Mato. Un fuerte abrazo para todas las generaciones, y a todo lo que han hecho, el esfuerzo tan grande, lo compartido, todo bonito, está emocionado. Bueno, Isabel también, ahí está la concepción de Carolina, Isabel Puebla, la señora Isabel Puebla, por favor, Carolina Puebla 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 Puebla, participando con la palabra también, así que, muchas gracias. Puedo la parte, la gente de Carolina, que viene a la puerta también, y también, no sé si no, la provincia social, ¿sí? Todo lo que pueda tener con este entendimiento, en esta cuarta edición, aquí está, Isabel Puebla, representando al municipio de Carolina, la señora Puebla 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 Puebla, con el grupo de la señora Puebla Puebla Puebla, con el grupo de la señora Puebla Puebla Puebla, ahora sí, vamos con las opacidades, vamos con la presentación oficial para todas las actividades de la꼬�ita socialista, lo que vamos a la lídería y lo recibimos con un aplauso, la opacación Virgen Puebla 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 Puebla, fuerte, 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 el aplauso, ahí está, y los ponemos de piedra a la recibir a nuestra madre, la Virgen Puebla Puebla, fuerte, 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 fuerte el aplauso, ¡Gracias! 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 ¡Gracias profesora! Ahora hacemos también otro gran aplauso para recibir a Gauchita aquí de la familia Estabando y Pará de Punta a él y también presidimos. ¡Gracias aеру! ¡Gracias ayer! ¡Gracias ayer, Budi Criarte! ¡Déiny, este el gran Atlético! ¡Gracias ayer! Si es el quebita aquí ¡Make Chile, de la Narainowations! ¡ сохранios, ese主 abierto! ¡Gracias ayer! ¡Gracias ayer, Budi Criarte! ¡Gracias! ¡Gracias ayer! ¡Segres a uno 2011 ¡Gracias ayer! ¡Aquí de Vigilio de Campanici! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, alonso! ¡Ahí está! La cara decide el grande camino y en busca, a busca y ahora está en el lugar de los ejes ¡Ahí va a ser representado otra! Señoras y señores le mandamos el alonso, porque al fin está la cara decide de cada... de cada... de cada palento la presentación del final del cuarto festival la presentación del país siempre queda con los caminos en el campo y en el mundo en el campo ¡Aquí! ¡Aranza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más que nada se trata de la cuestión de parar. Y también algunos de los integrantes, hace muy poquito que vieron a las familias, al siguiente están quemados algunos de ellos. Pero también les quiero presentar el cuarto a este final y dijeron así a su palabra. Por eso dale el aplauso y el reconocimiento y silencio. Fue el aplauso para la liberación bíblica que está aquí. ¡Adelante! Ahí está. ¡Adelante! Y con saludo de la universidad, a la familia de Míndez, y a la familia de Míndez, como está la madre también, y siendo presidente de la educación, que va a ser alta. Porque está la madre también, y no es el mundo, que 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 no es el mundo, ¡Felicidades! Hacemos otro aparente, muchísimas gracias. Estas personas, este Mario y su esposa, vivieron siguiendo el video por internet, no conocían nada de esta fiesta. Es por primera vez que están, y vienen, y son de ellos, ¿sí? Son de la, son de, son de la gente, vinieron a la boca a compartir nuestra fiesta. ¿Por qué la tronzo? Porque han seguido por internet, y por primera vez, en una casa, no conocen a nadie. Es de mí que lo conocen a la familia de Cáceres. Ahí está, fuerte, fuerte, el aplauso. Los que están recibiendo, los que están aquí, la misma vida, la ciudad política, y la que se estalla, esta alegría, y los que están aquí, por eso señala, el gran, el gran resultado de la familia de Cáceres. ¡Suscríbete! 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 y nos iniciamos en el de la Unión Europea, en el de la Unión Europea de Mandersen y los primeros días en la Universidad Nacional de Venezuela. Este es el de la Universidad Nacional de Venezuela, donde viene vamos a conocer el presente del mundo. ...nos psychologists y hoy en el que podamos empezar la construcción de salud comunitaria y que nos por favor destruyó el estado de la Universidad Nacional de Venezuela de la Universidad Nacional de México donde estamos, donde pasa la dedicación, lo voy a cerrar a la derecha, fuerte, fuerte, fuerte el alcanza, aquí están, ellos también presentes, en el gran lugar de la felicidad de Chavarilla y Matias, y tienen coche, coche, hermano, coche, 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 a la derecha, 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 coche, 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 coche hay por aquí hoy están aquí presente obviamente internet presente cliente el camisón del eenh иro intento del genio y no se salió con másала magia de france maия a grecia de brasil estoy muy Odyssey si señales indecisions como rifle aquí con nosotros yo el orgullo del estómago de toda la ciudad también y se supone ¡Gracias por ver el video! 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 que he presentado un proyecto de ley para declarar al año 2018 como año del chamamolí y que a la vez el 22 de octubre de este presente año organizaremos en el Palacio de nuestro Congreso de la Nación un pequeño festival chamamicero reconociendo las trayectorias de artistas tan emblemáticos como la Cristina, Antonio Tarradoros, Ofei Laleja, Enrique Piñeiro y los Alucinos reafirmo la importancia de conectar la cultura y la tradición en todos los niveles y ámbitos de la sociedad y del Estado y agradezco por eso a las autoridades municipales por la organización de este cuarto festival de chamamolí regional aquí en nuestra querida ciudad de Goya saludos cordiales Sofía Brantilla diputada nacional bien, yo voy a dejarle unos viejos mensos que se titula, me han pedido amigos, me han escribido un menso aquí con la música de le concito para todas las organizaciones presentes, para los amigos y todos los bailarines que están presentes le han recibido amigos, su amor, con una muestra con una muestra En cada ella que se amable con esta, para el camino que tocaba su intención, para el camino de la fiesta de ella, agradeciendo con fuerza y baile, todos los jugando con inocención, con un chéctubal que la vida espera, con toda su familia limpia y sincera. Me han pedido amigos que les he vivido en esto, contando al santo bolcheo y una noche muestro, y luchemos con el esfuerzo por la fe de su casa, hasta que las escuelas por la fe de la batalla, para las que crecen son las más creyentes, suscitar al Padre, por todos los ojos, a seguir en tu centro y con su sangre grandeza. Me han pedido amigos que les he vivido al mes, a tus amigos que hay de mis medallas, son el promesio que en tu libro, y a tu que diré tu cono, la luchaHA de la familia. Estaba mucho que se vengan con la fe, o que acabo de vivir a lo queumes en tropas, estaba agradecido y le arrepentido, la luchaHA preventiva, Y un último pedido que le ha dejado Unos siguientes amigos Santa Catarina, la reprodentora En cada momento y a cada hora Cubre con un mando las musiquelas Es apetar el aplauso Para él y para las agrupaciones Bienvenidos a todos, muchas gracias Buenas tardes a todos Como va a ser delante, el primero que empezaba bailando allá Solamente agradecimiento A los organizadores Quiero decirles que es el emprendimiento de ellos Ellos son los emprendedores culturales Nosotros acompañamos Pero está muy bueno Muy bueno que gente de Goya Tenga este tipo de emprendimiento Nosotros cuando se trata de cultura Vamos a acompañar siempre Decirles también que ayer A la tarde Al lado del dolor Se hizo ya algún escenario Chamamecero Casualmente por este tema Que se Defina como patrimonio cultural de la humanidad El chamamé Y había en ese espacio, en ese lugar Miles de personas El chamamé no es ya solamente Corretino El chamamé Que es Poesía Que es Música Que es Que es Ganza Que es de los argentinos Y es del cuerpo suya Queremos que sea de la humanidad Por eso Felicito a quienes en nuestra ciudad Que están haciendo un emprendimiento de estas características Realmente Quiero agradecerles nuevamente Y decirles Que una tarde de esta característica Con un solo atreno Con la posibilidad de pasarla con amigos Con la familia Con una mapeada Bailando Es una cosa maravillosa que nos pasa a los goyanos Así que de esta manera Agradeciéndoles a ustedes su presencia Dejo abierto Este cuarto El encuentro de chamamécero Muchísimas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Y así también Que querimos en el escenario Las dominaciones que se bajan Con los dos costados Por favor Así que va a ver Con piensa abajo El inmigrante en el escenario Sigue bien Por favor no te doy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias no me، muchas gracias aquí tenemos equipo más importante que empezamos y galera y además también tenemos la invitación y el nombre de maestersas del Habilón para que agradecemos seguir el antiguo ¡Gracias! ¡Mayores!agues, se mostránse,guntable, sesión de la hebuna ib Mae se vuelve a ser o Dieu quasé, ¡Vamos a 고!... ¡Vamos a Bar hasta가지고 a nadie y los de los vecinos! Seguidos Würes de lamelada de un pueblo, consulta, ¡Muchas escuchas deifiades, hon successive de primero! ¡Gol , cabrτι ahora está surgiendo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listro! 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 H graduate! ¡Listro! 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 y nos ponemos aquí un ratito un minutito de silencio por este músico volcán que no que estona acá hace 55 años está con la música así que los mando paciente al aire hoy levanto el nombre de sus caminos el otro lado lo sabe pero siempre hay una oportunidad en el chamamézano de él así que un minutito de silencio y continuamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.